Música Presenta el espacio forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Buenos días En este nuevo espacio forrajero queremos hablarle de silaje de soja Un recurso forrajero proteico de alto valor nutricional Y muchos de ustedes nos han mandado consultas de qué protocolo deberíamos cumplir y todo Entonces, lo primero que tenemos que decir Que el silaje de soja es un forraje conservado proteico El objetivo es lograr altos estándares de proteína Por lo cual tenemos que corregir muy bien lo que es la relación azúcar-proteína al momento de fermentar Si nosotros tenemos altos valores de materia seca Que serían latitudes más al norte de Córdoba Es probable que lo podamos hacer sin preoreo Pero generalmente, en el momento en que tenemos que interrumpir el ciclo de la soja Para que tenga alto contenido proteico Y no complicarlos con el contenido oleico que tenga Debería ser un estadio de R3-R4 En donde la materia seca es baja y por eso tenemos que lograr preoreo O tenemos que hacer preoreo Al hacer preoreo estamos concentrando carbohidratos solubles Y mejorar las condiciones de fermentación Y siempre es muy pero muy bueno lograr hileras bien densas Porque la soja es un cultivo bastante fibroso Y muchas veces si no hay tanta densidad Tiende a complicar el picado Pero teniendo hileras bien densas Se puede lograr un tamaño de picado Realmente en cuanto a su uniformidad Muy pero muy aceptable ¿Por qué les hablo del contenido oleico? Muchas veces tendemos a querer concentrar más materia seca O a lo mejor pensando que tenemos más grano Tenemos más nutrientes Suele ser así Pero en el análisis que nosotros hacemos del forraje como extracto etéreo Cuando en una dieta tenemos más de un 7% de extracto etéreo Muy probablemente se nos complique la digestibilidad de la fibra a nivel ruminal Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso Mantenernos en R3-R4 Más allá del picado parejo Tenemos que tener en cuenta ¿Cuál es la frecuencia de uso o la intensidad de uso de ese forraje? Para también calcular la tasa de extracción Como muchas veces de este cultivo no estamos utilizando antes Asegurémonos estructuras de almacenaje pequeñas Que nos favorezcan la tasa de extracción Es por eso que muchas veces ustedes ven que cuando hablamos silaje de soja Casi seguro que nos vamos a una estructura como silobolsa En donde tenemos muy buenas capacidades fermentativas Pero también estamos mejorando lo que es la tasa de extracción Y por último Tener en cuenta que estamos Con contenido oleico alto Con proteína alta Si no concentramos bien con el tema del pre-oreo Carbohidratos solubles medio bajo Capacidad fermentativa un tanto errática En este caso recomiendo asegurar la fermentación De este concentrado proteico Con el agregado inoculante Para que de esa manera sea 100% asegurado el éxito Al momento de lograr un concentrado proteico Fibroso Y de volumen y de muy buena calidad En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix El inoculante para silo más usado Bemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Música 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 Música